El Paseo de las Escolleras es el lugar donde se une el río Coatzacoalcos con el Golfo de México. Cerca de este mismo recorrido, puedes encontrar el Hemiciclo a los Niños Héroes. Este lugar es ideal para dar una caminata refrescante al amanecer o atardecer, ya que cuenta con una longitud de poco menos de un kilómetro. En su recorrido podrás encontrar a personas pescando entre rocas, así como apreciar los barcos que transitan hacia el muelle, y al final del camino se puede admirar un gran faro. A un costado del Hemiciclo se encuentra un andador de playa, en donde músicos deleitan a los transeúntes. También encontrarás fuentes interactivas y zonas ajardinadas, en donde podrás disfrutar las famosas letras que le dan el nombre a la ciudad. Todo esto hará de tu estancia un momento inolvidable. Anímate a caminar por el Paseo de las Escolleras y disfruta de uno de los amaneceres más hermosos de la región. Región Olmeca, tu próximo viaje.